¿Qué nos parece tan absurdo lo que suena por ahí? Canciones de esas, letras que no nos besan Y no me cabe la cabeza, porque nos pinta nada así Nosotras somos mucho más que sexo Para el pecho es un bonito cuerpo Acorda de que tenemos sedo Tu corazón va a sentir Nosotras somos mucho más que eso Ahora nosotras somos mucho más que eso Y de los notas ustedes carteros No hay nada más que decir Ay, 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 la rica no es que nada Las que se ponen bien la pala Las que sabemos vivir Ay, 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 la rica no es que nada Las que se ponen bien la pala Las que queremos sentir Todas las que nos piden 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 Somos un ejército, somos más que el sexo, somos un te quiero, somos un tu pueblo No hay nada más que decir Y eso es tu amor, mi alma, mi alma, mi cara, las que matan Las que se ponen bien amadas, las que te hacemos sentir Un de la jausa, divino y auf de Dios, ¡quietro Puls! ¡Fizz, quietro Puls, quietro Puls! O jeiu ¿cómo..?